Deberes Que alguien aparezca mágicamente y me explique que son los deberes, por favor ¡No te diga más! ¡Hola Miguel! ¿De dónde saliste? Yo soy Micaela La misteriosa chica de las leyes Ayudo a los demás Ciudadanía y ese mismo te voy a enseñar Deberes Las personas tenemos responsabilidades que asumir Para poder vivir en comunidad En la Constitución Política del Perú podemos encontrar muchos artículos que hablan de nuestros deberes Por ejemplo Todas y todos tenemos el deber de honrar al Perú y de respetar, cumplir y defender la Constitución También tenemos el deber de vivir pacíficamente y de contribuir al bienestar general El derecho a la participación ciudadana también es un deber Y así como nosotros, el Estado también tiene compromisos que cumplir Como defender la soberanía nacional Garantizar el respeto de los derechos Y protegernos de las amenazas ¡Oye! ¡Gracias por la explicación! Ministerio de Educación Compunche Perú Compunche Perú Gobierno del Perú Compunche Perú